Bueno, somos trasladados hoy hasta Morevieta, es un entorno desconocido, hemos hablado con Sergio y le dijimos a Sergio, Sergio queremos ir a tu cafetería, a Luxury Café, a Morevieta porque ahí tenemos un invitado, queremos estar con una persona, hoy vamos a hablar con un compañero con un compañero de oficio, de medios de comunicación, porque es importante, hablamos de muchas materias hablamos de muchos proyectos, de mucha gente, de personas en definitiva pero lógicamente el mérito que tiene nuestro invitado de hoy es grande porque en este oficio, en esta profesión, mantenerse durante 25 años no es nada fácil y más en algo que yo, pues, protejo bastante, defiendo bastante y me gusta bastante, me gusta mucho que es el medio de comunicación local, digamos Este es Illero, esta es la revista Illero por todo el mundo, por muchos, muchas, conocido en el Blanquesado y sobre todo en la Morevieta Echano y cumple 25 años y el autor de todo esto, de este proyecto, del Artífice, es una persona muy luchadora que está con nosotros, Javi Atucha Javi, 25 años Sí, de pronto, ¿eh? Sí, de pronto, tú lo sabes Fíjate, 25 años luchando por este proyecto y llegar a 25 años no es nada fácil No, no, yo creo que en ninguna profesión No Es fácil llegar a 25 años, cualquier negocio, cualquier comerciante de Morevieta, de Durango que tenga un negocio abierto durante 25 años saben que no es fácil Nunca ha sido fácil tener un comercio abierto y estar, en este caso es mes a mes, en contacto con la gente y sacando tu producto a la calle mes a mes a pesar de todos los avatares que puedas tener todos los meses Porque en este caso, en este proyecto, estás tú solo Sí, bueno, ahora me acompaña también, me ayuda una hija mía alguna colaboradora, algún colaborador pero fundamentalmente sí, yo solo porque fue un proyecto que lo fundé cuando yo me quedé en paro hace 25 años después de estar tres años trabajando en la televisión pública vasca, en ETV me quedé en paro y entonces teníamos que hacer algo y comencé a hacer esto O sea, quedaste en paro y ahí pensaste en hacer algo de tu profesión, de lo que más controlabas que era Morevieta Sí, yo creo que además este tipo de cosas solamente tienes el impulso necesario para hacerlo cuando tienes necesidad de hacerlo si yo hubiera tenido el puesto fijo en ETV, como lo sabía después, si lo hubiera tenido antes nunca lo hubiera hecho Ya, pero luego posterior, pero seguiste con el proyecto, o sea, algo te enganchó también No, a ver, yo siempre he dicho una cosa Sí, sí, yo siempre he dicho una cosa Yo siempre me he sentido más feliz y más realizado profesionalmente haciendo la revista local La Morevieta que trabajando para una televisión pública vasca Siempre Porque veías que es algo tuyo Sí, porque era mío, porque era de mis vecinos, era de mi localidad, era de mi pueblo Yo siempre he sentido más ganas de hacer esto que de hacer entrevistas, por ejemplo, o reportajes de personas desconocidas, y es diferente hacer entrevistas o reportajes con personas conocidas de tu pueblo, eso te da un plus, y entonces eso te engancha mucho más Un plus para bien y a veces para mal, porque la cercanía, ¿no? Claro, la cercanía es lo que tiene Cuando eres un periodista lejano o de alguna forma sin tanto contacto con la realidad de tu pueblo Pues, bueno, la gente no... es un periodista que ha venido, ¿no? sin nombre Pero cuando al final te ponen nombre, te ponen cara, lo tienes que hacer bien o tienes que intentar hacerlo bien, siempre puedes fallar, ¿eh? Y también he fallado, muchas veces sin querer, la mayoría sin querer, vamos Pero muchas veces no has dado con la tecla adecuada para que esa persona se sienta contenta con el reportaje que le hayas hecho Y me ha tocado veces que dices, oye, pues no me ha gustado nada lo que me has hecho Y yo, ¿cómo no te ha gustado? Es precioso Pero a él o a ella en ese momento no le ha llegado a tocar como ella pensaba Entonces es difícil y luego te lo acercan, te lo dicen... Te lo recuerdan y te lo recuerdan, te lo recuerdan, ¿no? Claro, pero bueno... Empezaste entonces 25, hace 25 años, luego te decía, luego si te enganchó Lo local engancha por aquello de la cercanía, bueno, es vocacional también, lógicamente Te tiene que gustar esta profesión, te tiene que gustar, porque fácil no es... No, 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 no es... A nivel local, no es fácil... A nivel local, a mí, yo recuerdo que cuando comencé, pero entonces hace 25 años la información local era muy escasa, prácticamente no existía Del mismo año fue el nacimiento de Taquito, en Eibar Que es una publicación en Euskera semanal El movimiento que en aquellos años que hubo, sobre todo en la zona de Guipúzcoa Pueblo de Guipúzcoa, sobre todo, hacían publicaciones en Euskera, semanales Yo vi en aquello una forma de... Pero yo veía que en Amorvidan no había ni posibilidad de hacerlo semanalmente en Euskera Y menos en Euskera, porque el Euskera entonces en Amorvidan hace 25 años sí existía Pero en el porcentaje que hoy en día de los más compartantes que estamos no existía Y claro, yo por ejemplo entonces pues podía sacar, publicar dos páginas en Euskera, imagínate, o tres Pero hoy es un aspecto que no lo... no lo contemplo a la hora de escribir Cuánto porcentaje entra en Euskera y cuánto en Castellano Y yo sé que por ejemplo en este mes... Está, ahí está Por ejemplo, este mes en Euskera, que no lo he contabilizado, pero puede haber en Euskera un 60 o un 70% de páginas en Euskera Claro, y la gente que no es basco parlante también te lo dice ¿Por qué no has puesto en Castellano? Y muchas veces tienes la cosa de decir, pues hago un encabezamiento en Castellano y luego lo desarrollo en Euskera o al revés Hago un encabezamiento en Euskera y luego lo desarrollo en Castellano Para los dos tipos de público Pero hoy en día, por suerte, yo creo que en Amorvidan el nivel de Euskera está ya bastante regularizado Y entonces hay muchísima gente que escribe y lee en Euskera, pero hay otra gente que no Y aunque sean Euskaldunes, de nacimiento, Euskaldunzadas, pero no son capaces de leer Y menos, igual de leer en Euskera, la trua Luego le hemos traído el idioma Durante estos 25 años, lo que sí has mantenido, aparte de empezar el proyecto y mantenerlo, que eso ya es mucho La hegemonía también, ¿no? de Illero en Amorvidan, que es decir, has hecho marca Que eso resulta muy importante No, ahora, yo recuerdo, antes estábamos hablando Yo también creo que empecé hace 25 años los medios de comunicación locales Y desde siempre recuerdo a Illero como referencia local en Amorvidan Que eso no es fácil Sí, yo no sé si será, muchas veces sí, porque eres el más viejo O el decano en la información local Hablando así, ¿no? Lo que pasa es que también, yo creo que el Mantener una hegemonía Es cuestión también de hacerlo bien mes a mes Es que no es una cuestión de Yo ya estoy el primero Y ya me vale y me duermo los laureles, ¿no? Tienes que intentar hacerlo bien mes a mes Y sacar temas que a la gente le interese Y dar información que a la gente le interese O que crees que le interese O el feedback que te da la gente Entonces, tú lo que tienes que intentar hacer es Bien tu trabajo todos los meses Es lo mismo que un mecánico tiene que hacer su trabajo bien todos los meses Porque como tenga un par de meses malos y arreglen los coches mal La gente ya dice Este no me arregla bien, entonces me voy a donde otro O un bar, estamos tomando un café Pues el café de aquí no me gusta, pues me voy a otro Entonces, tienes que intentar hacerlo bien Entonces, yo creo que por eso a veces La competencia viene bien porque te anima a mejorar Y muchas veces, como decía un señor que era muy ducho en estas materias Era comercial, él La competencia es una cosa Y la concurrencia en el mercado es otra Entonces, tú puedes tener competencia en el mercado Y puedes tener concurrencia en el mercado Pero está bien muchas veces para que la gente te compare con el otro Porque por ti solo igual no te saben valorar Pero al compararte con otro, dices Esta me gusta más O la otra me gusta menos Entonces, eso es bueno ¿Qué tirada tiene la revista? Tiene 5.500 ejemplares 5.500 Gratuitos Siempre ha mantenido la misma tirada Empezamos con 4.000 hace 25 años Y hemos seguido subiendo poquito a poco A medida que el pueblo de Amor Evita ha ido aumentando en población Y no tanto en población como en distribución geográfica de viviendas Eso es importante Donde los buzones al final van cambiando y hay gente que vive en más viviendas Javi, Illero Sornochan Illero, Noa Estero, Noa Mabo Estero Y Illero, desde el principio Yo creo que fue una cosa desde el principio Es que para sacar, para publicar una revista semanal, quincenal, mensual Hay que ver un poco la cantidad de información que puedas tener La capacidad de trabajo que puedas tener La capacidad de publicidad que puedas recopilar para cada número Entonces yo creo que lo suyo era una mensual Así como en otros pueblos más grandes, por ejemplo como Viva Han publicado desde hace también 25 años Una revista en formato revista de taquito Muy buena, totalmente nos queda, 100% nos queda Pero semanal, pero para eso necesitas más gente Más publicidad, más ingresos, más apoyos Es muy difícil Bueno, aquí he leído El medio de comunicación preferido por los vecinos de Amor Evieta, Chaló Sí, bueno, eso fue una encuesta Que se dio en el 2014 Una encuesta realizada por Gisaker Entre varios temas que se preguntaban de Amor Evieta Había un tema referido a la información Y esos son los resultados que dio la encuesta de Gisaker Pero eso fue en el 2014 Y no sé bien, pero como unos 10 años antes Hubo otra encuesta también municipal Que entonces había menos medios Entonces era el medio preferido también Pero por el 72% de la población Entonces había menos medios que distribuían en Amor Evieta Amor Evieta es muy Amor Evieta Amor Evieta es Durangaldea Es Durangaldea Sí, sí ¿Cómo vivís esto en Amor Evieta? Bueno, eso habría que hacer una encuesta No es mala esa encuesta para la gente O Amor Evieta, claro Nos intentan englobar Amor Evieta para mí, para mí Yo te digo mi opinión Para mí Amor Evieta es una isla Simplemente un pueblo con Identidad propia Está dentro de Durangaldea Vale, lo puedo aceptar Yo soy nacido en Durangaldea Pero también Arratia también reivindica parte de Amor Evieta Sí Estamos ahí En Garnica no, Garnica no nos reivindica Garnica no nos reivindica Pero estamos en lo que yo decía en el primer número Amor Evieta es algo más que un cruce Porque antes decía Amor Evieta es un cruce No es nada más No es ni un pueblo Es un cruce Amor Evieta tiene identidad propia Lo hemos demostrado He demostrado a la gente de Amor Evieta Y las sociales de Amor Evieta Y toda la gente de Amor Evieta Durangaldea parte Arratiaaldea parte Pero Amor Evieta es Amor Evieta Y yo creo que a la gente de Amor Evieta Y estamos cada vez Lo que digo yo en este número de la revista Y es verdad Cada vez estamos más orgullosos De ser de este pueblo Porque vemos que es un pueblo Que es la envidia de muchos pueblos Hay en otros pueblos Que a mí me comenta Durango Es que está sucio Una regla ni las hace No hay lo que estás diciendo Sí, sí, sí A mí me lo han dicho Vecinos míos Y gente de Durango Bueno Que no sé cómo está yo efectivamente Durango Estuve hace poco Pero no lo he visto Pero Amor Evieta La verdad es que Sin desmerecer a otros pueblos Amor Evieta Durante estos últimos 25 años Ha dado un salto cualitativo Y cuantitativo De vecinos De poblacional Y de equipamiento Algo fuera de serie Y cualquier persona De cualquier otro pueblo Que venga a Amor Evieta Y ve a Amor Evieta Se queda maravillado De los equipamientos Deportivos, culturales Y del desarrollo urbanístico De Amor Evieta Y eso es verdad Todo el mundo le pregunta Y la gente de Amor Evieta Los vecinos Estamos muy orgullosos Del pueblo que tenemos hoy en día Pero no solo a nivel urbanístico Y equipacional Sino también de De la implicación de la gente De las sociedades deportivas Y culturales que tenemos De los eventos que organizan De las fiestas que tenemos De Aissetara De Hanalay De muchos eventos que se organizan Y de la gente que tenemos Y que intentamos reflejar En nuestra revista De gente anónima Pero que intentamos Que se conozca Lo que hace la gente Entonces yo creo que Amor Evieta Sí, yo antes te he comentado Yo creo que en Durangaldea Hay algunos municipios Que tienen una identidad Una personalidad Muy, muy, muy definida Muy propia Durango puede ser una El Durangués Perdón, el muy Durangués A Amor Evieta también El Orrio también Sin desmerecer al resto A Llorreta A Zandíbar Y demás Una pregunta Cuando se habla de medios de comunicación Siempre surge A mí me pregunta Que a mí me lo han hecho Lo he den agua a ti ¿Ha recibido personas Presiones para que publiques una cosa Para que no publiques otra? No Presiones Para que no publiques No No Y Para que publique Tampoco Siempre hay Los dignos Al final Has estado Muchas veces En la tesitura De decir ¿Publico? No publico? A ver En la Morevieta Hemos tenido En estos años Que lo recuerdo Hemos tenido Un conflicto Muy importante Con el tema De la central Terminación Bueno Sí, me acuerdo Me acuerdo Entonces, claro En aquellos años Fueron muy duros Fueron muy duros Para mí Fueron muy duros Yo tuve No sé Pero tuve muchas Presiones Políticas Y me dejaron De contratar De todo Pero no Ni desde el ayuntamiento Ni de la diputación Ni la BBK Nada Nada De nada Te quitaron Toda la publicidad Sí, sí, sí Sí, sí Presiones De los mandamases De la central En mi puesto De trabajo Y eso hay que soportarlo Y decirle Bueno, pues Yo estoy convencido De esto Y hay que hacerlo Y he tenido disgustos Pues claro Que he tenido disgustos Presiones Sí, presiones Pero al final Dices Bueno, yo creo Que estoy haciendo Lo correcto Que es dar la voz Al pueblo Lo que es Es que En Amorevita En aquellos años Y ya lo digo Las mayores manifestaciones Que ha habido Ni habrá nunca En Amorevita Porque salía la gente A la calle A protestar Contra la central Gente que no había salido Nunca a una manifestación De acuerdo Nunca Nunca Entonces Manifestaciones De muchísima gente Entonces claro Aquello Le solidiantaba Al poder Tanto a A los que querían Montar la central Como a los que estaban En el gobierno En la diputación Y en todas estas empresas Entonces Ahí sí hubo Momentos muy Y en aquel momento No pensaste En ceder Echar la toalla Te mantuviste Según la ruta Te mantuviste en tu posición Y dijiste Pues tiene que ser A pesar de que tenga Pero es que Yo siempre He tenido claro una cosa Que esto para mí Si es una cosa que hago Que me gusta Y que hago Y saco un rendimiento económico Eso es indudable Pero yo Tengo mi trabajo Entonces Yo aunque Esto no gane un duro Si me gusta Lo hago Lo hago como un hobby Pues por mucho que me digas Que te voy a quitar esto Me lo quitas Pero voy a seguir haciéndolo ¿Por qué? Porque yo tengo mi sustento económico Por otro lado Entonces es algo Que lo puedo hacer Y lo hago Porque yo creo Que hay que hacerlo Y entonces En ese momento Amor Evita Tenía una batalla Muy importante Entonces yo tenía Que reflejar esa batalla Y también de alguna forma Posicionarme yo Y la revista En aquel En aquel pulso Que el pueblo Estaba lanzando A todo el poder Establecido En aquel momento Que eso les costó Carros y carretas Al partido nacionalista vasco A la que fue alcaldesa A otros partidos Les costó mucho Partidos como El partido socialista También tuvo sus problemas Dentro de cada partido Hubo mucho Y la que fue alcaldesa Begoña Zarroza Aquello Y si la gente se acuerda Le costó Casi la expulsión Del partido Porque convocó Un referéndum Un referéndum trampa Un referéndum trampa Sobre la central Pero le costó Prácticamente La expulsión Del partido nacionalista vasco Entonces Son cosas Que se quedan ahí En la historia De Amor Evita Que están reflejadas En la revista Pero que no hay que olvidar Que no hay que olvidar ¿Qué da fue tu relación Con Begoña Zarroza? Porque fue En estos momentos Difíciles Sí, fueron momentos Difíciles Pero mira yo Con Begoña Yo cuando le veo Y le saludo Y si hablamos Hablamos Y bueno No Es una relación Que ella yo creo Que ella sabe Que en realidad Ella hizo Lo que tenía que hacer Y que yo hice Y que yo hice Lo que tenía que hacer Con la revista Ya pero muchas veces No lo entienden No lo entienden así Ya pero yo Yo creo que Que no he hablado Posteriormente De esto con ella Pero En la relación Que tenemos Muy cordial ahora Y yo creo que ella Me tiene aprecio Porque yo Sabe que yo Hice lo que tenía que hacer Bueno Aunque me costara Me alegro Que te tenga Aprecio Pero es el camino Bueno Cambiamos de asunto Pero Llama la atención también Eso es para que Tenga reflejo A la gente De lo que Supone un medio Local Y al final Es informar Es que muchas veces Pues no tiene por qué ser Lo que un gobierno O un ayuntamiento O tal Pretenda Sino que es un espíritu Más Pues vecinal Del municipio Lo que se respira Que luego Mirando Echando la vista Atrás Hubo mucho movimiento Vino la central térmica Se convive Sí Y no ha pasado nada ¿No? Que había nadie Estuve Fíjate que revuelo Que recuerdos Y no ha pasado nada Pero Por ejemplo Otro de los casos Así muy emblemáticos Honeda Fue el tema De la patata Pues ese Fue más focoso ¿No? Sí Bueno Pero Hubo ahí Una denuncia Del artista De la patata De Nagel De Nagel Y hubo un conflicto Con el ayuntamiento Hubo un momento Que La gente Decía Pues aquello Que había que quitarlo Porque era horrible Y había sido carísimo Y hoy en día La patata Está asumido Que es un símbolo De la monedeta Muy feo O muy bonito que sea Para los de fuera Es muy feo Pero para los de la monedeta Le tenemos mucho cariño Y varias asociaciones Incluso de jóvenes La han adoptado Como logotipo Entonces Por ejemplo Hubo un conflicto En ese momento Fue No tan grave Como la central Pero Sí Pero conflictos Ha habido Muchos Es normal Al final En la convivencia De un pueblo Es normal Que surjan conflictos O Pareceres diferentes De un tema determinado Entonces Claro Pues Al final Tú tienes que dar reflejo A todas las opiniones Y muchas veces Hay gente que no entiende eso ¿Por qué Le dejas que publique esto? Pues porque le tengo que dejar Lo mismo que a ti Siempre que se respeten Un poco Los canones De información Que no haya insultos Y que no haya temas de esto ¿Por qué No hay temas de esto? Que no haya temas de esto No hay temas de esto